Porque me dices que te vas, que me voy, que te vas, que me voy, que te vas Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Te estás amando a veces que ya Otra vez, otra vez Llévate la rosa, déjame clavé, llévate la rosa, déjame clavé Mira como se mueve, mira como se mueve, mira como se mueve, mira como se mueve Derecha, derecha, stop Pierna izquierda, izquierda, stop La cintura, la cintura La cintura, la cadera, mami ¡Ey! 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 Ay, chiquita linda ¿Por qué me dices que te vas? ¿Por qué me dices que me voy, mi amor? ¡Ah! Lo que pasa es que ella es celosa Bóxica Capuchosa Engreída Te está queriendo Te está amando, mi amor ¡Ajá! ¡Eso, Belú! La gendelita de Wari El príncipe de la jerada Mano a sacramento ¡Eso! 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 ¡Eso Porque me dices que te vas, que me voy, que te vas, que me voy, que te vas Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Y no me dice Perú Y nunca te has ido tú Arriba los brazos, arriba la cerveza No me amenaces tu linda chiquilla Por tus abrichos hijos me dirán Me estás queriendo, me estás amando Hay lo que pasa, eres celosa Celosita Llévate la rosa, déjame claver Llévate la rosa, déjame claver Me estás queriendo, dices que no Me estás amando, dices que ya Otra vez, otra vez Llévate la rosa, déjame claver Llévate la rosa, déjame claver Me estás queriendo, dices que no Me estás amando, dices que no Ahí Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Ay que rico, ay que rico Llévate la rosa, ahí Vuelticita, vuelticita, vuelticita Vuelvecita, ajá La gente linda que nos acompaña Los hinchas del príncipe de la jarada Pásame la mano por aquí nomás Pásame la otra por acá nomás Si eres casadita, una sola vez Seré solterito, otra vez mamá Chiquita bonita Pásame la mano por aquí nomás Pásame la otra por acá nomás Si eres casadita, una sola vez Si eres solterito, otra vez mamá ¡Ay! ¡Huya! 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 La gente es Guari con mucho cariño La gente de Guampaná ¡Mira cómo se mueve! 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 ¡Marco Sacramento! ¡Wueltecita! ¡Wueltecita! ¡Vueltecita! 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 ¡Yeah! Túmbala, cholo, túmbala, sí Si no la tumba, la tumbo yo Túmbala, cholo, túmbala, sí Si no la tumba, la tumbo yo ¡Otra vez! ¡Ja! Túmbala, cholo, túmbala, sí Si no la tumba, la tumbo yo Túmbala, cholo, túmbala, sí Si no la tumba, la tumbo yo Oye, túmbala, túmbala, túmbala Si no la tumbas, la tumbo yo mi amor La tumba Marquita San Romero Gándale, gándale, gándale Ya le ganaste, ya le ganaste Raguapampa Arriba Raguapampa Uyá, 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 uyá La cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cadera Oyo, mañana, negrita mía, tendrás que ser Oyo, mañana, chinita mía, tendrás que ser Aunque no quiera tu papito, mami mía, tendrás que ser Aunque no quiera tu papito, mami mía, tendrás que ser Otra vez, otra vez Oyo, mañana, chinita mía, tendrás que ser Oye, mañana chile, mía tendrás que ser Aunque no quiera tu papi, tu mami mía tendrás que ser Aunque no quiera tu papi, tu mami mía tendrás que ser ¡Se viene! ¡Ese pasito, pasito es no! 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 Para Mayra, para Mayra y para Jojo, mucho cariño ¡Pierna derecha, derecha, stop! ¡Pierna izquierda, izquierda, stop! ¡La cintura, la cadera, la cintura, la cadera, mami! ¡Con el príncipe de la jarana, Margo San Ramando! Oye, mañana, neguita mía tendrás que ser Oye, mañana, chile, mía tendrás que ser Aunque no quiera tu papi, tu mami mía tendrás que ser Aunque no quiera tu papi, tu mami mía tendrás que ser ¡Ay! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Mírame, mírame! ¡Mírame ese choque, choque! ¡Ese choque, ese choque! ¡Siéntelo! Siente el choque, siéntelo Siente el choque, siéntelo Siente el choque, siéntelo Y si tú quieres vamos a rivalar Y si tú quieres vamos a rivalar A la guanajuata, guayinita A la anca, anca, anca china Otra vez Y si tú quieres vamos a rivalar Y si tú quieres vamos a rivalar A la guanajuata, guayinita A la anca, anca, anca china Diosito, guayinita Guayinita Unita más ¡Gracias!